¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Uh! ¡Qué picadón, colega! No es malo este, ¿eh? ¡Olé! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Es muy gordo! ¡Me cago en Dios! ¡Hostia, tú! ¡Qué caballo! No se cansa, ¿eh? Están fuertes como su puta madre, colega. ¡Qué picadón, gente! ¡Buah! Vamos a ver... ¡Para adentro! ¡Para Boniño! Gente, otro caballote que está empezando a caer la tarde y yo creo que estos ahora se van a empezar a mover. ¡Adiós, bonito! ¡Olé!